¿Cuánto ocupa 100 gramos de metal cuya fórmula es CH4 en condiciones normales? Son 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. ¿Cuánto ocuparía a 20 grados centígrados y 2 atmósferas de presión? Este es fácil, hay que usar la fórmula de abogado. Presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura. La presión tiene que estar en atmósfera, el volumen en litros, el número de moles, el número de moles y lo grados en 3. Lo primero que tenemos que hacer es lo primero que tenemos que hacer. La presión la tenemos, la temperatura la tenemos. ¿Queremos calcular volumen? ¿Cuánto ocupo? ¿Tenemos que calcular esto? ¿Cómo lo calculamos? Por... No, tenemos que calcular volumen pero no nos daremos esto. ¿Eso qué es? El número de moles. El número de moles. Ah, bueno, ¿estás llegaste ahora como de... ¿Cuánto? ¿Cómo veo? Sí, ¿qué veo? No, porque queda como un montón de cosas para sacarse ahora, ¿no? No, no un montón de cosas, son dos cuentas. Sí, mira. A ver, creo que hay que dar... Dos cuentas que son, el peso molecular del metano y ¿cuál es? El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. ¿Y cuál es el carbono? Del metano. Se hace 4. ¿Cuál es el peso molecular del metano? Humano. Sí. ¿Cuánto es? El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. No, 13. 13, ¿no? Bueno, y 13, ¿no? 13, no. ¿Cómo que no? No, ya. Ahora es H4. Ya, ahora hay que multiplicarlo por 4. ¿Le haces el gas y el hidrógeno? No. Bueno. CH4 es que tiene 1 carbono y 4 hidrógenos. Bueno, mira. Buenas. Buenas. ¿Cuánto pesa? Cuatro. ¿Cómo? Cuatro. No. Se lo tengo que poner. Carbón. Ahí. Pesa 2. Hay 3. ¿sí. No lo han pensado uno? ¿Eh? Pero tendrás a hacer… Ahí. Ahí. Entonces, peso molecular. de metano es 16 grados. A ver, ¿cómo calculo el número de moles? El número de moles. Tienen que aprender las fórmulas, ¿no? Claro, mole era el 6. La masa a partir del 3 es a mole por 1. Entonces, ¿cuántos moles de metano? Hay 100 gramos de metano. ¿Está bien? Entre el quitario. 6,25 m. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? El número de alfa. ¿El número de moles en la masa? No, sí, el número de moles. El número de moles en el paso por paso, en plan así. ¿Cómo lo va a hacer si no es paso por paso? ¿Este no lo va a hacer de una vez? Venga, por el peso molecular. Es un número de moles. ¿Y ahora qué tiene? ¿El número de moles? No, no lo voy a acordar de 2. Ya puedo sustituir aquí. La presión en condiciones normales es una cosa. El volumen en el olvido de lo calcular. El número de moles es 6,25. Re es una constante, pero con más 0 sentido. Y la temperatura es 0 grados. En Kelvin son 271. ¿La fórmula se plena la había hecho yo? ¿Se la ha aplicado? No, sí, me la he aplicado, pero no la había hecho todavía. ¿Nunca? No, no, porque no me toco a ningún tipo de ejercicio. Vamos a ver. El total, 139,95. ¿Vale? ¿Piezo? No, vamos a ser el primero para ir con estas condiciones. ¿Vale? El metal es el gas de los pecos. ¿Vale? Entonces, 100 gramos de metal no vas a tu. O sea, era un poquito. ¿No? Habré que medirlo. Para ver el volumen que ocupa. ¿Vale? Y ahora, el apartado B sería... Con esas condiciones. Calcular volumen también. Entonces, 2 atmósferas por el volumen es igual al número de moles por L. Con las temperaturas, que ahora hace más calorcito, 20 grados, que son 293 grados. El topo ha salido de vivienda. 70 grados. 70 grados. Obviamente, ocupa menos, porque aunque aumenta la temperatura un poquito, y eso aumenta el volumen, aumenta la presión al doble. Ocupa menos. No es la mitad. Pues la mitad sería 70. Es un poquito más de la mitad, porque aumenta la temperatura. Si aumentaba la presión al doble, el volumen bajaba a la mitad. Entonces, 140 más o menos, la mitad es 70. Pero como aumenta la temperatura, aumenta el volumen un poquito. Y ahora, el volumen bajaba a la mitad. 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 Gracias.